¿Puedo incluir rubros que no estaban en la sentencia? No, evidentemente no, aun cuando hubiera procedido su ejecución, si estuvieran, hubiera procedido su pago. En Córdoba tenemos un caso que es como muy típico, volvemos a leer, a ver, vamos a hacer una pequeña aclaración, porque ustedes tienen que entender por qué yo pongo esto que pongo, de dónde lo saco yo, no se me ocurre de la nada. Se me ocurre porque pasa. En Córdoba, la ley de Aranceles, en su momento, se modificó absolutamente en función de que en un precedente del Tribunal Superior, cuando se empezó a hablar casi por primera vez la doctrina de la cosa juzgada y irrita, ocurría que en un incidente de verificación tardía de crédito, el abogado del concurso cobraba por honorarios más que lo que era todo el pasivo de la concursada. Porque se había presentado un incidente de verificación de crédito por una suma irrisoria, absolutamente, y se le había regulado un dolario en base a esa suma que se había retrasado. Y como era un dolario a cargo del concurso, él terminaba siendo el criador privilegiado del concurso por una suma sumamente superior a todo el resto del pasivo. Esto obligó a que el Tribunal Superior interviniera y dijera, no, no, esto es una barbaridad, una cosa juzgada y irrita. Pero está en el escándalo que se armó y se mediatizó a través de la prensa, que rápidamente derogaron la ley de Aranceles y sacaron una nueva, que estaba vigente hasta el año 2009 y que se modificó ahora, pero que sigue con estos principios. Una de las cosas que tenía y que tiene la ley de Aranceles es que se le regulan a los abogados, además de la regulación que se establece, una suma fija de tres juzgados por gastos de carpeta, se llama. Cuando el juzgada estaba planchado y estaba como muy bajo, no había demasiado problema, porque si lo regulaban o no lo regulaban, a mucha gente le lo preocupaba porque eran realmente dos pesos. Pero ahora que el juzgada está en función de un porcentaje del sueldo del camarista, el juzgada está en 115 pesos ahora. Tres juzgada son 345 pesos. No es poca plata. Por lo menos no es plata que ningún abogado esté dispuesto a tirar. Y entonces todo el mundo la pide, que se la reúnen y que el Tribunal Superior dijo en su momento que son honorarios y no son gastos, con lo cual no hace falta acreditar nada. La ley lo prevé por el solo hecho de iniciar un juicio, que vos te corresponde a la regulación, así que los tres juzgados van y se regulan siempre. Mientras el juzgada estaba planchado, hay mucha gente que ni los pedía a los tres juzgados. No los ponían, en muchos abogados no los ponían. No se regulaban. En la liquidación no incluían. Tres juzgados del artículo 99, 165 de la ley 82, 26. Bueno, no. No estaba en la sentencia. Si no los pediste, y otros los regularon, no los podés incluir. Aunque legalmente te corresponda. Porque legalmente te corresponde. Si los honorarios no se le incluyó el 21% del IVA, aunque sea responsable y estricto, primero tenés que lograr que te regule la suma adicional. Y después lo incluyen en el planeta. Si no, no va. Aunque vos lo tenés que pagar. Porque lo tenés que pagar, lo tenés que pedir, lo tenés que justificar. Sí. Aunque la ley de IVA diga por ejemplo en el caso de los intereses, esta es una de las partes más concretas del proceso de gestión. Y por ejemplo el tema del IVA, la financiera, lo piden siempre respecto a los intereses y la resendencia. Pues debe estar. Lo que debe hacer es debe estar. Es decir, si corresponde el pago del IVA. Ah, si no lo piden. Ah, si no lo piden. No lo cobran. No lo cobran. Hay un tema con el tema del IVA. La ley del IVA. Yo no quiero ser racista ni nada por la estima. Lo tengo que hacer obligatoriamente. Te disculpenme. Pero los abogados cuando hacen leyes son complicados. Pero generalmente son el beneficio de los abogados. Cuando los contadores hacen leyes, las leyes no se entienden y no se le beneficia a nadie. Esto es que quede claro. ¿Hay contadores acá? Se los digo con todo el aprecio que les tengo a los contadores, que tengo muchos parientes muy cercanos que también son contadores. Pero lo cierto es que la modificación de la ley de concursos y quiebras, que se hizo en la época de Cábalo, generó una serie de discusiones tremendas porque hay institutos que no se entienden qué quisieron hacer. Y la ley del IVA es otro ejemplo. Que además son las soluciones sobre las soluciones que van modificando algunos aspectos puntuales porque cada tanto en el Ministerio de Economía a algún contador se le ocurre, che, nos quedaron afuera los panaderos, adentro los panaderos, inciso H. Y lo meten. Y entonces llega un momento que uno no sabe cuál es el derecho imponible, sobre qué se tributa IVA. Ni siquiera los conceptos básicos que uno puede tener de derecho financiero de la facultad cuando estudiamos el IVA nos sirven para eso. Y entonces empezamos a leer la sentencia. Que el IVA es un impuesto trasladable, de eso no cabe duda, por definición. Que quien lo tiene que soportar al final es el último de la cola, que es el consumidor final, no hay discusión. Ahora, si yo estoy en un punto intermedio de la escala del IVA, es decir, desgravo y traslado y estoy facultado legalmente a trasladarlo, lo tengo que pagar porque a mí me lo van a cobrar. Si yo no les gravo, es cierto. Pero si yo sé todo eso y además me dedico a eso, soy una compañía financiera, lo menos que puedo hacer es pedir una sentencia. Y si en primera instancia no me lo dan porque el juez lo omitió en la resolución o porque lo trató y dijo, a usted no le corresponde, lo debo recurrir. Si no ha hecho eso, me parece que no corresponde incluirlo en la sentencia. Como principio. Puede ser que dentro de todo el sistema sea lo que legalmente corresponde. Porque el IVA es trasladable, por definición es trasladable. Y las intermediarias, las compañías financieras, los bancos, deben pagar IVA por los intereses que perciben. Eso está, digamos, medianamente clara la ley del IVA. Lo cual corresponde que en la suma que se condena de pagar, debe incluirse el IVA. Pero yo entiendo que si no lo hacen, si la propia financiera, que es la interesada, no lo reclamó en su momento y el juez no lo condenó, no debería estar dentro del IVA. Y en todo caso, tendré que buscar el método para ampliar la condena para que los condenen al pago de eso. Pero si no está en la sentencia, no hay muchas formas de sustentarlo. Pero bueno, como todas estas cosas son opinables, son cuestiones de criterio, no va a ser el primer caso en el cual veamos fallos de otros tribunales, incluso tribunales superiores, con los cuales no estemos de acuerdo. Además, no conozco los fundamentos como para cuestionarlo, pero en principio a mí me parece que no. Porque además eso nos lleva a otro tema. Liquidación aprobada. Ya sea porque no hubo oposición o porque hubo oposición y se resolvió, se dictó un auto interlocutorio donde aprobó una liquidación. ¿Significa que esa liquidación es inamovible y no se puede revisar? No, no hay cosa juzgada en materia de liquidación. Es siempre revisable, siempre son números, la posibilidad de un error está ínsita en el tema de números, nosotros no somos pesadistas de números, los miramos con bastante bronca los números en general. A mí particularmente me gustan, pero lo cierto es que a las liquidaciones no les gusta a nadie. ni hacerlas, ni revisarlas, ni nada. Y justamente porque no les gustan a nadie, en algún momento, después de tres o cuatro, alguien se da cuenta que, mirá acá, le metimos unos intereses, que era el 12% de la vez y se lo cobramos mensualmente. Y nadie se dio cuenta. Claro, la abogada puso intereses del 12%, lo metió por mes, y allá fue. Nadie lo revisó, le aprobaron la liquidación, y allá viene, con esa liquidación la viene actualizando cada tanto. No, en el momento que el juez se da cuenta, está autorizado justamente por este principio. La liquidación debe ser reflejo de la sentencia. Ahora, dos cuestiones vinculadas con los intereses.